Y ahora si es el espacio para la mujer, también chicos pueden prestar mucha atención porque nadie está exento de esto. Nosotras las mujeres en especial tenemos que tener un gran cuidado y esta es la osteoporosis. Hablamos con la doctora Patricia Umar, la dueña de este espacio, el espacio para la mujer. Presten mucha atención porque tiene unos excelentes consejos que no pueden dejar de hacer caso. Vamos a hablar de un tema que es importante que es la osteoporosis. Cómo nosotras las mujeres debemos cuidar nuestros huesos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces nosotras las mujeres alcanzamos aproximadamente el máximo de nuestra masa ósea, más o menos entre los 35 y los 25 años de edad. Y de ahí en adelante hay un proceso natural que sufre el hueso, que se empieza a poner más débil, más poroso. Y todo esto se acelera con la menopausia. Esta enfermedad no da síntomas, entonces es importante tenerla en cuenta para poder investigarla. Pero lo que sí aumenta y duplica el riesgo de fracturas, que estas fracturas son muy dolorosas y el tratamiento de las mismas es mucho más prolongado. Hay hábitos saludables que podemos tener para tratar de prevenir esta enfermedad. Lo que podemos hacer es con algunos alimentos, consumir alimentos ricos en calcio. Por ejemplo, tenemos toda la leña de lácteos, yogures, quesos y otro tipo de alimentos también. Por ejemplo, tenemos algunos vegetales de hojas verdes, brócoli, repollo, el pescado también es fuente de calcio, nueces. También lo que es importante es consumir, digamos, también una cuota diaria de vitamina D. La vitamina D también la podemos ingerir con los alimentos, los cítricos, ¿sí? Y la luz solar. La luz solar es fuente de vitamina D. Unos 10 minutos, ¿sí? Dos o tres veces a la semana para que nuestro cuerpo, digamos, adquiera la vitamina D que requerimos diariamente. Sí, el ejercicio es importante. Hacer actividad física. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que no se pierda, digamos, hueso. Y aparte de eso, ¿qué hace también el ejercicio? Nos da fuerza muscular y esto reduce el riesgo de fracturas. Patricia, ¿cómo se estudia la osteoporosis y a partir de qué edad podemos saber si tenemos o no? El estudio a través del cual se estudia se llama densitometría. Es recomendable, digamos, empezar a hacerlo una vez que la mujer está en menopausia. ¿Qué hacemos con la densitometría? Bueno, el estudio, ¿sí? No requiere ninguna preparación previa. Es un estudio que es indoloro, ¿sí? Así que lo que va a estudiar, ¿sí? Es la densidad mineral del hueso, la masa ósea, ¿sí? A nivel de la cadera y de la columna vertebral lumbar. Entonces, con eso, nosotros vamos a saber en qué estado están nuestros huesos. Uno puede tener antecedentes o hay factores de riesgo, ¿sí? Que hay que tener en cuenta cuando queremos estudiar a un paciente. Por ejemplo, antecedentes familiares de osteoporosis. O una paciente que haya tenido un antecedente de una menopausia precoz antes de los 40 años. Entonces, hay que en esas pacientes prestar atención, ¿sí? Porque nosotros estamos protegidas por nuestras hormonas femeninas. Entonces, una vez que entramos en menopausia, estas hormonas ya disminuyen. Entonces, ahí nuestros huesos empiezan a acelerarse el proceso este que expliqué más adelante. Que es un proceso natural, pero con la menopausia se acelera. Hay algunas enfermedades también crónicas o tratamientos prolongados para algunas enfermedades. Que también las tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, pacientes con patologías tiroideas, convulsiones, asmas. Bueno, y otras enfermedades también tenemos que estudiarlas. Pacientes fumadoras o cuando hay una ingesta excesiva de alcohol, ¿sí? Y bueno, obviamente los hábitos sedentarios también van a aumentar el riesgo, ¿sí? El dolor de los huesos, ¿también es uno de los síntomas de la osteoporosis? No, no necesariamente. Viste que te dije antes que la enfermedad generalmente es asintomática. Entonces, ¿es un mito nada más? Y en realidad a veces el dolor hay que investigarlo. Porque depende de la patología. A veces el dolor las pacientes lo confunden con algún dolor articular. Que por ahí eso es otra enfermedad distinta. Que es artrosis, no es lo mismo que osteoporosis. Son cosas distintas. Hay otras patologías que pueden dar dolor. Pero alguna enfermedad específica del hueso. O en algunas enfermedades alguna metástasis ósea. Pero eso ya es otro tema. Bueno, Patria. Entonces, las mujeres que nos están mirando. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bueno, una. Tener en cuenta esta enfermedad. Y tratar de ingerir, digamos, los alimentos necesarios. A veces podemos consumir alimentos que ya vienen fortificados, ¿sí? Por ejemplo, que vienen etiquetados como ricos en calcio. Eso es como ayudar a una cuota extra, digamos, a la ingesta diaria. O las pacientes que tienen, por ahí, intolerancia a la lactosa. Elegir los lácteos que son deslactosados. Y estos alimentos fortificados. Y obviamente consultar al médico para que te diga sus recomendaciones. Porque cada paciente es una paciente, o sea, un ser particular, individual. Entonces hay que ver cada caso, ¿sí? Los hábitos saludables. Y bueno. Y si es necesario y el estudio da alterado. El médico puede recomendarte algún tratamiento o no. Que generalmente va a estar basado en los hábitos saludables. En una dieta. ¿Sí? Y ejercicio. Ejercicio también. Ejercicio. Y a veces la reposición del calcio. Obviamente con algún tipo de tratamiento preparado con calcio. Fijador de calcio. Y obviamente la ingesta de la vitamina D. Bueno, Patricia, ha sido un gusto tenerte nuevamente. Será hasta el próximo bloque. Dejamos el próximo tema en su cuenta. Bueno, he recibido algunas preguntas en la página. Así que, bueno, por ahí hablemos de ese tema. Que es una inquietud por ahí, más que todo de las adolescentes. Que es sobre anticoncepción. Bueno, gracias a ustedes. Y un beso grande para todas. Y bueno, las esperamos con todas sus dudas e inquietudes. Toda atención temprana en la mujer. Permite detectar a tiempo. Y dar soluciones a algunas alteraciones que pueden sufrir. Doctora Patricia Humar. Especialista en ginecología y obstetricia. Coronel Suárez 1000. O Gutiérrez 221. Y ahora sí, segundo corte comercial. ¿Con quién, señor locutor? Mafalda. Insumos para peluquería y algo más. Los encontrás en 9 de julio, 48. Pasen por Mafalda, que no se van a arrepentir. Y a estar atentos, se vienen con muchas sorpresas. Ya volvemos.